En muchos países, el día 3 de mayo se celebra la exaltación de la Santa Cruz. En otros países, el día de esta fiesta litúrgica es el 14 de septiembre. Así que reflexionaremos en este momento sobre lo que significa exaltar la cruz. Llama la atención el odio que muchos tienen hacia la cruz, el odio que hace que la quieran hacer desaparecer completamente de la escena pública. En los países donde rige la religión musulmana, está prohibido utilizar cruces. Muchos, teniendo un origen cristiano, niegan la cruz para tener el patrocinio o para ganar la amistad de los países, de los empresarios o de las personas de religión musulmana. Es el triste caso, por ejemplo, de un equipo de fútbol mundialmente famoso, el Real Madrid. El escudo oficial del equipo de fútbol Real Madrid, tiene una especie de corona y tiene la cruz. Efectivamente, esa corona está recordando lo que dice el mismo título. Es un equipo de fútbol que es auspiciado o fue auspiciado originalmente o pidió el patrocinio, en todo caso, de la Casa Real de España. Como los reyes de España tenían clara conciencia de que todo poder viene únicamente de Dios, representaban esa sumisión suya ante el poder de Dios, llevando siempre una cruz en su corona. No es algo que utilizaran únicamente los reyes de España. De hecho, en tiempos antiguos, siempre los reyes europeos, es decir, los reyes que fueron alcanzados por la evangelización cristiana, tenían cruces en sus coronas. Y si ustedes miran la figura del rey dentro del juego de ajedrez, ustedes encontrarán que se distingue precisamente porque tiene una pequeña crucecita. Así pues, el rey de España, la corona en España, lleva esa señal, la señal de la cruz, señal de que hasta las esferas más altas en ese lugar, en ese país, fueron alcanzados por el evangelio de Jesucristo y por la clara conciencia de que solamente Cristo es verdadero y eterno rey. Eso explica por qué el equipo de fútbol, el Real Madrid, tiene esa corona en su escudo y dentro de la corona tiene la cruz. Pero en tiempos recientes, el Real Madrid ha querido congraciarse con el patrocinio, con el auspicio, con la cercanía, con la amistad de personas de religión musulmana. Los musulmanes no soportan la cruz. Entonces, el Real Madrid, para no perder esa amistad, esa posibilidad de amistad o de patrocinio de musulmanes, ha decidido quitar la cruz de su escudo. La cruz la han quitado de muchos otros lugares. En ese mismo país tan querido para mí, España, las cruces han desaparecido de todos los institutos de enseñanza pública. De hecho, hay una gran guerra contra la cruz en todo lo que sea espacios públicos. En la guerra civil española, nada fue profanado con mayor frecuencia que la cruz. Esto tiene que hacernos pensar, porque ese odio a la cruz, indudablemente está representando algo que tiene que hacernos pensar, tiene que hacernos reflexionar. No se nos puede olvidar que precisamente en la cruz fue donde fue derrotado el demonio. Cristo, horas antes de ascender al madero de la cruz, dijo, ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo. No es extraño entonces, que en muchas ocasiones cuando se realiza un exorcismo, lo que de ninguna manera puede soportar el demonio, es que aparezca la cruz. Porque la cruz es el lugar, es el estandarte, en el que se muestra el poder del amor de Dios, que a base de humildad y sabiduría, venció todas las estratagemas de Satanás. O sea que la cruz es particularmente odiada por el demonio, porque en ella fue derrotado completamente, desde la humildad, la caridad y la obediencia suprema del Hijo de Dios en nuestra carne. Teniendo clara conciencia de esto, nosotros debemos tomar una opción. Vamos a ser cobardes de aquellos que van quitando la cruz, tratando de ganar enemigos, ganar amigos en este mundo, o vamos a ser de aquellos que como San Pablo fueron capaces de decir, yo no me avergüenzo de la cruz de Cristo, porque es poder y salvación para todo el que cree. ¡Gracias!